Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dumpaperonin Vamos a comenzar con esta fantástica aventura del día de hoy del Red Dead Redemption No sin antes pedirte que te suscribas al canal, que dejes tu like, que me sigas en mis otras redes sociales que te voy a dejar aquí abajo en la descripción También te voy a pedir que te unas al canal de Dumpaperonin por solo 10 pesitos mexicanos Y que recuerdes que hacemos directos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora del centro de México Aquí en el canal de Dumpaperonin en el YouTube morado Menos los jueves y los domingos, esos dos días son de chill, son de descanso, son de programar videos para YouTube y así Bueno, cosas así El punto es que el día de hoy vamos a continuar con la misión de las 70 medallas de oro de... ¡Toma perro! Ajá Ok Las 70 misiones de... a la primera, así es crack Bueno, eso es del episodio anterior, vayan a verlos y ya es un spoiler, ¿no? Pero bueno, hicimos la misión a la primera ¿Sabes? Recoger a Javier a la entrada a Horsha Overlook y completar la misión en menos de 6 minutos Esta misión... Siento y presiento y tengo la sensación de que también la vamos a hacer a la primera y de que va a ser aburrida, la verdad Porque creo que esta misión es en la que lo único que tenemos que hacer es manejar el carro Hacer la misión en menos de 6 minutos tal vez sea la parte complicada, no sé qué tan complicado sea esto Y recoger a Javier a la entrada a Horsha Overlook, no sé qué tan complicado sea, no sé la verdad Recoger a Javier tampoco suena como algo así que digas, a la bestia, qué complicado es recoger a Javier en Horsha Overlook Pero bueno, a ver, vamos a marcar Horsha Overlook más que nada para darme una idea de Super Mouser ¿Dónde estamos? Estamos aquí Y vamos a Horsha Overlook Me imagino que la entrada para recogerlo va a estar aquí más o menos ¡No! Y aparte con copy, no te pases de lanza Hay una forma de quitar al copy, porque esta canción sí tiene copy, la verdad Esta canción sí, estoy segurísimo que ya me pusieron copy una vez Configuración ¿Hay forma de quitar la música? ¿Sonido? Volumen de la música A tomar por saco Y ya no se oye la música, ¿no? ¿Qué pasó con la música, compadre? No la acabo de quitar Da igual Entonces en este caso la subimos como quiera Pues si como quiera me van a poner copy Pues que me pongan copy y ya Bueno, que sepan que este no se monetiza, ¿eh? Disfruten este episodio sin anuncios Espero que les guste Y que en cambio se unan al canal de Dolpe Perronin Para compensar este episodio con copy ¡Oh no! Está fallando la rueda No me digas eso ¡Ay! ¡Qué cosas! ¡Ay! Se me fregó la llanta No me lo puedo creer ¡Oh no! Hay que repetir esto ocho veces No me digas eso ¡Ah! ¡I broke the goddamn wheel! Hay que hacerle así Y luego para acá Luego, 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 luego Somos como en los pits A los pits Tal vez seamos los pits más lentos de todo el mundo Pero Omitimos Ahora sí Písale, písale, písale Súbete, súbete Písale, 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 písale Tenemos que llegar a menos de seis minutos ¡Vámonos en cortísimo! Fíjate que la música era de la cinemática anterior, ¿sabes? Así que igual sí monetizamos este episodio Yo pensé que la música empezaba a partir de aquí Pero no, la música se iba acabando Así que tal vez sí hay anuncios en este video Igualmente Únete al canal por 10 pesos Te puedes unir al canal en el nivel Don En el nivel Pepe Y en el nivel Ronin Cada uno cuesta más que el anterior De preferencia, únete al canal En el nivel Ronin Mira un pájaro Me gusta que los animales No los tengo escaneados ¿Sabes? Como Ostras, qué pegado Ya empezamos mal 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 Así no lo voy a conseguir en 6 minutos, eh No te puedes distraer nada con este carro Porque los caballos luego, luego dicen Ah, sí Seguramente no quiere que siga por este camino liso Y suavecito, no Seguramente quiere que me vaya por las piedras Y los árboles que hay entre medias Claro que sí Apenas me volteo poquito Y luego luego los caballos dicen Sí, sí, no No creo que quiera que me vaya por aquí Me imagino que quiere que me vaya por el río Y por el aire Y por abajo de la tierra Seguramente Un par de años después Algunos soldados capturaron a mi madre Mira a alguien Y nunca nos vemos de nuevo Y nos desplazamos Y nos desplazamos ¿Qué es el problema entre ustedes? ¿Arthur? Sí Entonces ¿Qué? ¿O qué? ¿Le damos por aquí? Porque, uff Divertidísimo el gameplay del Redemption Al principio de las misiones, ¿no? Fíjate, uno pensaría que Tú como Rockstar Quisieras apostar todo A que las primeras Cinco misiones del juego Sean las mejores cinco misiones del juego ¿Sabes? El GTA, por ejemplo Comienza con un robo a un banco Escapar de la policía Traiciones ¿Sabes? Hasta el Red Dead 1 Empezaba con mejores misiones Creo que Si no mal recuerdo Creo que empezabas En el que traicionaban al Al John Y yo terminaba herida O en el rancho ¿Sabes? Pero ya Empezabas con traiciones Empezabas con traiciones Y cosas así ¿Sabes? Entonces No sé Uno pensaría que ¿Sabes qué? Tenemos un juegazo aquí Vamos a hacer que la gente Luego, luego Quiera venir a jugarlo Por cierto Este vato me va a hacer dar Toda la vuelta Para ir a meterme Creo que Aquí están los Los minutos que me puedo ahorrar De la misión ¿Sabes? Es que no sé dónde vaya a estar Javier ¿Me explico? Si Javier está por aquí Tenemos que tragarnos todo esto Si Javier está por acá abajo Nos ahorramos La vuelta Vamos a seguir el camino Para ver si de casualidad Nos encontramos con Javier Si no nos encontramos Con Javier aquí Tenemos que ir a dar Toda la vuelta Me dice Conectando al chat Lo cual me da la sensación De que el chat Se me cayó Lo cual me da la sensación De que tal vez Se me cayó todo el directo Eso Me preocupa La verdad El directo sigue bien ¿No? Si me escuchan todavía De verdad Si me escuchan todavía De verdad Aparentemente Si No sé por qué ¿Consiguiste unas hierbas? Ah, ya puedo correr Corre, 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 corre Con tal Javiercillo No lo veo Javier No te hallo Javier Súbete Javier Súbete Sí, súbete Javier Javier Tenemos 6 minutos Para llegar Si llegamos En 6 minutos A ver Llevábamos 9 minutos De episodio Pero no empecé Luego Luego Así que No sabría decirte Si sí llegué En menos de 6 minutos O no Voy a lo más que puedo ¿Sabes? Tampoco no puedo ir más rápido Habría llegado Al menos de 6 Le hubiera puesto Un cronómetro La verdad Me da risa Como habla el Dutch A veces Como que Tiene una voz Pero a veces Como que se le sale el gallo Estás bien José Este lugar Es increíble ¿Te imaginas que no hayamos hecho esto En 6 minutos? Sería muy triste La verdad Tener que repetir Esta misión en concreto Y la pasada no Ahí está Perfecto Terminamos Por completo El capítulo 1 En misiones doradas Banda Ya por fin Como esta misión Como esta misión Duró poquito Ahora sí Voy a empalmar Dos misiones La siguiente Porque no voy a subir Un episodio de 10 minutos La siguiente misión Va a ser esta Esta me imagino Que sí la vamos a repetir Varias veces Matar a 4 Driscoll De manera sigilosa Conseguir 12 tiros A la cabeza La complicada Viene aquí Completar la misión Con al menos Un 80% De precisión Ese 80% De precisión Me molesta mucho Porque a veces No cuenta Sabes A veces directamente No cuenta Afortunadamente Esta misión No es de tiempo Así que mira Por ese lado Tenemos la tranquilidad De que Todo va a estar bien Vamos a desmarcar El punto que teníamos En el mapa Porque ya pasó Me da gusto Que Arturo Haya podido conocer A Elena Morgan La verdad En este viaje temporal Interdimensional Galáctico Multivel 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 Porque Así Los dos protagonistas Y los dos Este ¿Cómo se llaman? Los dos protagonistas Y los dos caballos Lleguas en este caso Se conocieron ¿Sabes? Tanto Marston conoció a Emma Como Elena conoció al Arturo Entonces Me siento tranquilo Por cierto El chat ya no se me actualizó Peligro con eso A ver Déjame intentar Cerrarlo Y volver a abrirlo Chat A ver gato Mándame un mensaje Si puedes Ah ok Ya Ya no Está bien Ya está Ya está Ya se me volvió a actualizar Ya lo arreglé Activa el nitro ¿Sigues en vivo? Sí Ok Perfecto Muy bien Entonces ¿Qué? ¿Para dónde? Cuchillos Mira aquí tengo A ver Yo tengo preguntas Y las preguntas son Aquí tengo unas Seis hachas ¿Sabes? Estas hachas son muy buenas Para hacer cosas en sigilo La pregunta es Eh Vale la pena Me refiero a Me quiero llevar Este mejor aquí Y este aquí Me refiero a que La primera vez Que hice esta misión No pude matar A cuatro Driscoll En sigilo No por el hecho De que no pudiera Sino porque Le dio uno Con un cuchillo Y no sé si es el vato En el momento de morir Si hizo ruido O qué Pero alertó a todos Ahora Sé que Bill Mata a uno De los compas Entonces No sé si Sabes Si el que mate Bill También cuenta Como un Driscoll Que yo maté Porque dice Mata a cuatro Driscoll En sigilo Se refiere a que Los mate yo O que se mueran En general Porque sé que Bill Mata a uno El tema de las miniaturas También se me olvida Banda Hay que Hay que tomarlas Hay que tomarlas Así con el John El Bill Y el Arturo Ahí de fondo Yo como de prota No pero está igual Ojalá Porque no me puedo Adelantar o si No me puedo adelantar Me puedo poner de este lado Ay perro Esta miniatura me gusta Esta miniatura Se ve interesante No pero mire para arriba Mijo Hombre te la bañas Así A ver Siempre con los ojos Este vato Siempre con los ojos Cerrados Arturo por favor Siempre 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 Míralo Bueno ahí más o menos El Arturo y el Juan Marston El Juan En Ahí Dime que tiene los ojos abiertos Andale Habrá alguna forma De tomar la foto Ahí Pirros Me gusta esta Me gusta Desde abajo Para que se vean los caballos Está guapa Que ganas de cargarme al Ciarán Duffy De una vez Antes de que lo maten Los demás Mira un pájaro Que pájaro es ese Analízalo Ya en el futuro Tenemos a todos Los animales Analizados Ve a ver ese directo Que subimos En el episodio No se como le puse El episodio Todavía no los edito Pero bueno Mira un pájaro Es que no tengo Nada analizado Sabes Aquí no tengo Nada analizado De hecho si voy Al compendio Me aparece lo que llevo Analizado Aquí bueno Aquí me parece Que ya tengo todos Pero realmente no En este punto De la historia Era un novato La verdad Ah si Bájale Bájale Esas misiones De ir al punto Y ahora que recuerdo Todas son así Verdad Todas son Así Verdad No me acordaba De esto Pero es verdad Todas las misiones Del juego Son así Que aburrido O sea Está bien La primera vez Que lo haces Porque exploras El mapa Conoces A donde vas Sabes Como está El pet Pero repetir La misión Desde el principio Tragarte todos Los diálogos Y todo O sea Sabes Tragarte todo esto Cuando quieres Repetir la misión Para completar La plata El oro La plata Lo que sea Puff ¿Por qué no Nada más Sabes Empieza la misión Desde que ya estamos En el bosque Desde que ya estamos Apuntándole a la cabeza De los compas Que están meando En el bosque Sabes A partir de ahí Estaría bien Empezar la misión Y repetir la misión Están por allá abajo Meando a los compas Pero si lo que hacemos Nos movemos Y difícil Settle esto Como sabemos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Morgan? Bien Aperruqui Mira, patos Ah, ya lo tengo analizado ¿Qué tal? Analicé al Faisán Como un chino Creo Eximina las armas Guardadas en tu caballo Ya tengo todo Como quiero Mira, aquí andamos Atrapando lobos ¿Esta es la cabaña? Ah, mira Aquí estuve Hace Como dos días De la vida real Para mí No para ti De YouTube Porque tú eres No sé, tal vez Una semana de diferencia Pero yo estuve aquí Buscando lobos Gris No, lobos del bosque Ey, por eso John Ey, 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 ey Ey, por eso Ve que somos compas Pero tampoco te pases Jeje El vato Déjame correr, ¿no? Ya están todos adelante Falto yo Saltamos esta parte Qué boba A partir de aquí Podrían empezar las misiones ¿Sabes? Mira La clave para matar A cuatro Driscoll Al mismo tiempo Digo, al en sigilo Sería primero Cargarnos a este compa Bill, tú te cargas A matar a cuchillas ¿Ves? ¿Ves? Y tú no le das a sigilo Y ahora ya tengo que tragar Todo eso otra vez ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? Porque eran arrojadizos Igual por eso Tal vez Pues ya empezamos con el primer corte Sí, 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 sí Sí, 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 sí Uy, qué divertido Ay, ir atrás de estos compas No, de veras Qué bárbaro Uy, el gameplay del año Pecarle el X Hasta que lleguemos a la misión No, de veras Me voy a poner a ver el teléfono La verdad Memes del Genshin Mira, un perro atrapó a un vato con tres bolsotas de medicamentos ilegales Tesla abre su nueva planta en Nuevo León Órale Las mascotas de Paris y Hilton tienen clima en su casa Y yo con el abanico en el tres Para que no sepa a qué me refiero con clima Nos referimos a aire acondicionado Vaya, eso es lo que pasa por ir en el teléfono mientras vas en tu caballo ¡Súbete! Disculpen caballeros Fue una tontería Esta vez que estaba en el teléfono Y ustedes no saben que es un teléfono Pero es algo del futuro Estoy viendo una foto de Bueno, es un meme De una chava que está en la cama Así En una posición muy Apetecible a la vista Por así decirlo Y la morra le dice Castígame papi Y el vato se queda pensando Si yo le pego O sea, tipo Si yo le doy Una palmadita amable En su Retaguardia Y lo disfruta Eso no es un castigo Si ella quiere que la castigue Hay que hacer otro plan Todo eso pasa en su cabeza Lo que sale por su cabeza Lo que sale por su cabeza Dice Tu padre no regresará Y luego la morra pone cara de triste Eso sí fue un castigo A 18 pesos el dólar Cuidado que ya bajó un chorro Estaba en 20 Ya bajó dos pesotes Bueno, más o menos Estamos a punto de llegar Otra vez Hay que matarlos A 4 en sigilo Fíjate Ya la parte complicada Me imagino que va a ser esa Y la del 80% De ¿Sabes? Repetir la misión Porque hice 11 disparos A la cabeza Me va a tocar Un poquito ¿Sabes? Mira Lo que aprendimos De la misión anterior Es que el primero Sí nos lo podemos cargar Con el cuchillo Después los otros dos Es a cuchillazos Hay que acercarnos A este compa Con chigilismo Y cargárnoslo Sin que nos vea Este podría ser Un tiro a la cabeza Perfectamente ¿Sabes? Pero bueno Es que cuando yo digo A cuchillazos ¿A qué se refiere? ¿A que lo va a aventar? ¿Me explico? Eso funciona A ver Y esos son Tres a sigilo Esos son Tres a sigilo De mi parte Y acá hay otro compa Pero no lo veo Aquí hay alguien Y no lo veo Son Tres a sigilo Que ya me cargué Y Cuatro a sigilo Y yo creo que ya ¿No? ¿De qué? Pues encárgate tú No sé de qué Pero tú encárgate Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tiros a la cabeza Con el 80% De precisión No teníamos que salir Eso del tiroteo ¿Verdad? Pregunta seria Otra vez Insisto Yo pregunto No ¿Verdad? Simplemente no hay que No Simplemente no hay que Tomar objetos de salud Así que todo bien Entonces Cada tiro Hay que Hacerlo Valer Objetos de salud No Pero de Dead Eye Sí Importante Ya fallé uno Pero está bien Porque Ya fallé dos Pero Podemos Recuperarnos Es que ya Con el Dead Eye Ya es mucho más sencillo ¿Sabes? ¿Cómo que me lo acabé? Si yo tenía Todo el Dead Eye Puesto Me voy a chutar Este Bien El 80% De la precisión En teoría Si la vamos a tener Ya está Ya está No te lo gastes Ya están huyendo Fallamos dos tiros Pero dimos un chorro bien Así que no creo que haya problema 12 tiros a la cabeza Tampoco los conté La verdad Yo creo que sí Registramos la cabaña Me van a atacar Cinemática Toma perro Y En teoría Solamente hay que Registrar Aquí la chimenea Y la cosa esta Uy Está bien chida La esta ¿No? Hay que Venir aquí Para realizar mantenimiento Y limpiarla Y ya Y cambiamos esta por esta Registramos la chimenea Ojalá que me la hayan dado De salud No tome nada Y creo que la puntería Lo hice bien Creo Ya Se acabó Bueno Esperemos que Nos la hayan dado La verdad Esperemos que sí A ver Dime que sí Esa es banda Otra más Vámonos Gente Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Hasta la próxima Y chao chao banda Recuerda suscribirte al canal Y únete Por solamente 10 pesitos mexicanos Adiós Gracias por ver el día de hoy